El Ayuntamiento de Cádiz ha pedido a la Junta de Andalucía la mayor celeridad posible para la gestión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de cinco proyectos de vivienda presentados por la ciudad para su cofinanciación a cargo de fondos Nes Generation. Se trata de cinco actuaciones para 139 viviendas en régimen de alquiler a precio asequible para jóvenes. Según ha aclarado la concejala de vivienda y presidenta de la empresa municipal Procasa, Eva Tubío, los proyectos no fueron admitidos inicialmente, pero se volvieron a remitir en julio de 2022 tras subsanarse el error señalado, comprometiéndose en la Junta su presentación de nuevo dentro de plazo para obtener la financiación europea. Volvemos a reclamar a la Junta que tramite las cinco ayudas de los fondos europeos para los proyectos de vivienda que presentamos y que ya subsanamos hace varios meses. De esos cinco proyectos hay dos que vamos a sacar igualmente sin esos fondos, que son Chinchorro y García de Sola, pero hay otros tres que son 88 viviendas que la Junta tiene aún en sus manos o tramitar y que deben mandar cuanto antes al Ministerio. Eva Tubío ha manifestado su sorpresa ante la información que ha señalado al Ayuntamiento por perder la inversión de 5,8 millones de euros para estos cinco proyectos, ya que el Ministerio les ha confirmado que aún hay disponibilidad presupuestaria para su financiación. Estos tres proyectos supondrían 88 viviendas de alquiler asequible de jóvenes y nos dijeron que ya una vez que estaba subsanado los enviarían pronto, pero como digo han pasado varios meses y urge para no perder esos fondos que tienen un plazo y además en esta ciudad que tanto necesitamos de vivienda pública. Los cinco proyectos que optan a los Next Generation destinados a vivienda corresponden a las promociones del número 2 de la calle Márquez de Coprani y los números 20 y 22 de García de Sola, así como otro edificio en el número 14 de la avenida Marconi y tres proyectos más de colaboración público-privada para la disposición de suelo público a entidades privadas con el objetivo de la construcción de viviendas sociales en alquiler asequible.